John Oliver Vargas Domínguez, el cual opera por la cambronal y el cual tiene conflictos con la ley, el cual me dicen que es un gatillito alegre, le hacemos un llamado a que se entreguen por las vías que entienda pertinente. Óyeme, te van a prender las centellas, te van a prender las centellas, entrégate peluche, que el dicrim anda detrás de ti. En este momento voy a tener que quemar a una persona, vamos a tener que hacerle un llamado a otro antisocial que es activamente buscado. Y es por esto que yo le digo a mi señor director, llámame al 911, llámame la ambulancia, óyela ahí donde viene la ambulancia, que hoy lo quemamos. Y le hacemos un llamado, le hacemos un llamado a este joven que es conocido como el peluche. Oigan esto, este joven que es conocido, apodado el peluche, el cual se llama John Oliver Vargas Domínguez. John Oliver Vargas Domínguez, el cual opera por la cambronal y el cual tiene conflictos con la ley, el cual me dicen que es un gatillito alegre, le hacemos un llamado a que se entregue por las vías que entienda pertinente. Óyeme, te van a prender la centella, te van a prender la centella, entrégate peluche, que el dicrim anda detrás de ti.